No te preocupes por esas mujeres. Al diablo con todo. No se puede ser eternamente joven. Y ahora que ya no puedo cantar, me parece que las mujeres ya no se echarán en mis brazos. Ya no me encuentran tan atractivo. De todos modos, siempre has estado mejor en persona que en la pantalla. Observo Virginia con sinceridad. Yo ni niego con la cabeza. Estoy engordando y me estoy quedando calvo. Desde luego. Si esta película no vuelve a encumbrarme, mejor será que me dedique a pastelero. Aunque quizás sería mejor ponerte a ti en el cine. Estás muy guapa. Virginia tenía 35 años. Muy bien llevados, pero 35 años. Eso era mucho para los estándares de Hollywood. La ciudad estaba llena de chicas guapísimas. Claro. Que. No podían mantenerse más que un par de años. Algunas eran tan hermosas que podían tener el corazón de un hombre con una sola de sus sonrisas. Su encanto, sin embargo, desaparecería en cuanto abrían la boca. En cuanto la ambición empañaba el brillo de sus ojos, las mujeres normales no podían soñar siquiera en competir con ellas en cuanto a atractivo físico. Y es que su esplendorosa belleza anulaba todas las cualidades que las demás mujeres pudieran poseer. Como encanto, inteligencia, clase posiblemente, si no hubiera tantas chicas de esas, las mujeres guapas e inteligentes habrían tenido una oportunidad. Así pues, Ginny sabía que Johnny decía todo aquello solo para adularla. Siempre había sido un hombre muy delicado. Siempre, incluso estando en la cumbre de su carrera. Había sido muy cortés con las mujeres. Les ayudaba a ponerse el abrigo. Les daba fuego. Les abría las puertas. Y ellas sabían agradecérselo. La cortesía de Johnny era innata. Pues salía a redolucir, incluso tratándose de muchachas de una sola noche. De mujeres de las que apenas sí sabía el nombre. Virginia le dirigió una suave y amistosa sonrisa. Hemos vivido todos durante 12 años. Johnny, no tienes por qué esforzarte en adularme. Hablo en serio. Ginny, tienes un aspecto estupendo. Ya ni siquiera yo. Consérvame también. Ella no contestó. Se daba cuenta de que su ex marido estaba deprimido. ¿Crees que resultará una buena película? Preguntó Virginia al fin. ¿Piensas que volverá a situarte? Sí, contestó Johnny. Estoy seguro de que me servirá para reverdecer laureles. Si consigue el osear y luego mis cartas, tendré una gran carrera por delante, aunque no cante. En ese caso, podré aumentaros la pensión a ti y a los niños. Tenemos más que suficiente, señaló Ginny. Además, quiero ver más a menudo a los niños. Quiero sentar un poco la cabeza, porque no puedo venir a cenar aquí con... ¿Cada viernes? Te juro que no faltarán ningunos viernes. Por muy ocupado que estuviera, y vendría a pasar aquí los fines de semana. Y los niños podrán pasar parte de sus vacaciones conmigo. Ginny le puso un cenicero en el pecho. Por mí de acuerdo, asintió. No he vuelto a casarme precisamente porque quiera que siguiera siendo su padre. Estas palabras habían sido pronunciadas sin emoción alguna, pero Johnny, Fontane, con la vista fija en el techo, sabía que Ginny hablaba de aquel modo para compensarle por las crueles y desagradables palabras que le había dicho cuando su matrimonio náufragó. Cuando su carrera había declinado. Cuando... Cuando... Cambiando de tema. Dijo Virginia. ¿Sabes quién me ha llamado? Johnny no tenía ganas de jugar a adivinanzas. Era un juego que nunca le había atraído. ¿Quién? ¿Quién? Preguntó. Él me contestó que por el hecho de ser... Tú, el padre de mis hijos. Parece mentira que se digan cosas tan horribles de un hombre tan encantador como a tu padrino. Virginia odiaba los teléfonos, por esa razón solo tenía dos. Uno en su dormitorio y otro en la cocina. Ahora sonaba el de la cocina. Fue a contestar cuando regresó al salón donde estaba Johnny. Parecía sorprendida. Es para ti, Johnny. Es Tom Hagen. Dice que es importante. La voz de Tom Hagen era fría. Oye, Johnny. ¿El padrino quiere que vaya a verte para ayudarte ahora que la película ha terminado? ¿Quiere que tome el avión de la mañana? ¿Podrás venir a esperarme a Los Ángeles? Tengo que regresar a New York. Esa misma noche de modo que te entreteneré un poco. Nos faltaría más. Tom. Y no te preocupes por mi tiempo. Ven a mi casa. Te convendrá descansar un poco. Daré una fiesta y tendrás oportunidad de conocer a gente del cine. Siempre hace la misma oferta. No quería que sus conocidos de toda la vida creyeran que ahora se avergonzaba de ellos. Gracias. Dijo Hagen. Pero no tendré tiempo, te lo aseguro. De acuerdo, pues. Llegaré en el avión que sale de New York a las once y media de la mañana. Bien. No te muevas de tu automóvil. Indicó Hagen. Dí a alguien que esperé al bajar del avión, pero para que luego me conduzca hasta ti. De acuerdo, respondió Johnny y colgó. Regresó a donde estaba Ginny, que le dirigió una mirada interrogadora. Mi padrino tiene un plan para ayudarme, dijo Johnny. Fue él quien me consiguió el papel en la película. No sé cómo, pero preferiría que no interviniera más en mi profesión. Fue a sentarse nuevamente en el sofá. Se sentía muy cansado. Al darse cuenta de ello, Ginny dijo. ¿Por qué no te quedas a dormir aquí en la habitación de los huéspedes en lugar de ir a tu casa? Podrías desayunar con los niños y te evitarías el conducir de noche. No me gusta pensar que estás solo en casa. No te atormenta la soledad. No paso mucho tiempo en casa, alegó él. Virginia se rió. Entonces no has cambiado mucho. Virginia guardó un breve silencio y prosiguió. Voy a preparar la habitación porque no puedo dormir en la tuya. Ginny se sonrojó. ¿Por qué no? Replicó con una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, seguía siendo amigos. A la mañana siguiente, Johnny se despertó tarde. El sol entraba a raudales a través de las persianas. Debía de ser más de mediodía. Eh, Ginny, ¿podría tomar aquí el desayuno? Gritó. Un momento, Johnny, contestó ella desde lejos. Y fue solo cuestión de un segundo. Seguramente lo tenía ya todo a punto, pues aún no había acabado de encender el primer cigarrillo del día. Cuando se abrió la puerta del dormitorio y entraron sus dos hijas con el cigarrillo. ¿Cómo? Bótase cigarrillo. Entraron con el carrito de la comida. Eran tan hermosas que Johnny se emocionó. Sus rostros eran bonitos e inocentes. Y en sus ojos se leía el deseo de abrazar a su padre. Llevaban el pelo recogido en una coleta. Unos vestidos algo pasados de moda y unos zapatos blancos de cuero. Estaban de pie junto al carrito mirando fijamente mientras él aplastaba el cigarrillo en el cenicero. A un gesto de su padre las niñas corrieron a abrazarlo. Apretó las mejillas de las niñas contra las suyas y ellas se echaron a reír. Pues la barba de su padre les hacía cosquillas. Ginny entró en la habitación y acercó el carrito al lecho. Para que Johnny pudiera desayunar sin tener que levantarse. Se sentó al borde de la cama y se sirvió café y empezó a aumentar. Untó el pan con mantequilla. Las dos niñas sentadas junto a él le miraban cariñosamente. Ya eran demasiado mayorcitos para jugar con su padre encima de la cama. Johnny pensó con tristeza que pronto serían mayores que no tardarían en ser presa codiciada por los donjuanes de Hollywood. Compartió el desayuno con ellas y también el café. Era una costumbre ya antigua de su época el cantante de orquesta. Cuando raramente podía comer con su familia en aquel entonces. La rara vez en que Johnny estaba en casa para desayunar por la tarde o cenar por la mañana. A su esposa e hijas comían del mismo plato que él. El cambio de comida gustaba a las niñas que así se saltaban la rutina alimenticia. Les resultaba muy gracioso comer chuletas de ternera a las 7 de la mañana o huevos con jamón por la tarde. Solo Ginny y algunos amigos íntimos sabían lo mucho que Johnny adoraba a sus hijas. El separarse de ellas había sido lo peor del divorcio. Por lo único que había luchado en el tribunal había sido por su posición como padre de las niñas. De forma muy disimulada había dado a entender a Ginny que no le gustaría volver a casarse. No le gustaría que volviera a casarse. No por cuestión de celos sino para no perder terreno como padre. El asunto monetario lo había dispuesto de tal forma que a Ginny le resultara enormemente ventajoso el no volver a casarse. Se daba por sentado que ella podría tener amantes, pero no llevarlos a su casa. Sin embargo, en ese sentido Johnny estaba completamente tranquilo. En cuestiones sexuales, Ginny había sido siempre muy tímida y anticuada. Los gigolos de Hollywood nada consiguieron cuando empezaron a estrechar el cerco en torno a ella. A pesar de haber puesto todo su empeño en conseguir los favores de la joven divorciada. Unos favores que podían darle dinero o ayuda a la del marido. Johnny no temía que ella esperara una reconciliación por el solo hecho de haber querido acostarse con ella la noche anterior. Ninguno de los dos deseaba reanudar su vida en común. Ella comprendía la gran atracción que sentía Johnny por las mujeres más jóvenes y guapas que ella. Era del dominio público que se acostaba con sus compañeras de rodaje. Por lo menos una vez ellas encontraban irresistibles a su encanto masculino y seductor italiano. Las encontraba irresistibles a ellas. Tendrás que vestirte pronto, dijo Ginny. El avión de Tom no tardará en llegar. ¿Hizo que las niñas salieran de la habitación? Sí, contestó Johnny, cambiando de tema. ¿Sabes que voy a divorciarme? Volveré a ser un hombre libre. Le miraba mientras se vestía. Johnny siempre tenía ropa en casa de Ginny. Una ropa fresca y sencilla que le encantaba. Faltan solo dos semanas para Navidad, dijo Ginny. ¿Quieres que lo disponga todo para tu estancia aquí? Era la primera vez que Johnny pensaba en las Navidades, cuando aún tenía voz. El periodo navideño era para él la temporada más lucrativa del año, pero aún entonces el día de Navidad era sagrado. El año anterior fue el primero en que Johnny no estuvo con sus hijas. Había estado en España cortejando a la que luego sería su segunda esposa. Sí, estaré con vosotras el día de la Nochebuena y en Navidad, dijo Johnny. No hablo del día del Año Nuevo. Aquella noche la destinaba a emborracharse con sus amigos y no quería que su exesposa estuviera presente. No sentía remordimientos por ello. Era solo que de vez en cuando necesitaba desinhibirse, no pensar en nada. Ginny le ayudó a ponerse la chaqueta y luego lo cepilló la ropa. Johnny iba siempre inmasculadamente limpio. Ahora fruncía el ceño porque la camisa no le parecía bastante blanca y porque consideraba que los zapatos que no había llevado desde hace algún tiempo no iban bien con el traje. No te preocupes. Tom no va a notarlo. Ginny se rió. Las tres mujeres de la familia lo acompañaron a la puerta y luego hasta el garaje. Llevaba a las niñas cogidas de la mano. Ginny iba unos pasos detrás de ellos. Le gustaba ver que Johnny parecía sentirse feliz. Cuando llegaron junto al coche, levantó a sus hijas en el aire cariñosamente y besó a Ginny en la mejilla. Luego, sin pronunciar palabra, entró en el automóvil. No le gustaban las despedidas. Su representante lo había dispuesto todo. Frente a su casa había un automóvil alquilado con un chofer. En su interior estaban el representante y otro hombre. Johnny aparcó su automóvil y entró en el otro, que se puso en marcha rumbo al aeropuerto. Esperó dentro del vehículo mientras su representante acudía a esperar a Tom. Cuando el visitante entró en el automóvil, ambos hombres se estrecharon la mano y el vehículo arrancó rumbo a casa de Johnny. Finalmente Johnny y Tom se quedaron solos en la casa de estar. Sus reacciones eran correctas, pero frías. Johnny nunca había perdonado a Hagen, que dificultara sus mil intentos de ver al Don cuando éste estaba enfadado con él. En aquellos haciagos días que precedieron a la boda de Connie, Hagen nunca se dignó a excusarse. Y pues, es que no podía. Una parte de su trabajo consistía precisamente en servir de pararrayo de todos los resquemores y enfados que la gente sentía contra el Don. Espero que no se atrevían a manifestarle personalmente. Tu padrino me envía para que te eche una mano en algunos asuntos, empezó Hagen. Y prefiero hacerlo antes de Navidad. La película ha terminado, repuso Johnny Fontane. El director era un hombre cabal. Y no tengo quejas alguna de él. Mis escenas son demasiado importantes como para que las corten. A pesar de que a Waltz le gustaría hacerlo, no puede destruir una película de 10 millones de dólares por el simple capricho de perjudicarme. Así pues, ahora, todo depende de que guste o no al público. Es muy importante para la carrera de un actor la consecución del Oscar. ¿O es solo que la estatuilla se consigue un poco de publicidad? ¿Que con esa estatuilla se consigue un poquito de publicidad? Preguntó Hagen con cautela. Aunque bien mirado, el premio de la Academia significaba la gloria. Y eso es algo que gusta a todo el mundo. Johnny Fontane sonrió irónico. Es importante para todo el mundo. A excepción hecha de mi padrino y de ti. No, Tom. No es ninguna tontería. Un Oscar garantiza la fama y el dinero. Durante 10 años, por lo menos, el que lo consigue puede escoger los papeles. El público va a verle. No lo es todo, pero para un actor es decisivo. Tengo esperanza de conseguirlo. No porque me considere un gran actor, sino porque ya era popular como cantante y porque mi papel es muy bueno. Además, tampoco soy tan malo. Tu padrino me ha dicho que, tal como están las cosas, no tienes la menor posibilidad de conseguir la estatuilla. Johnny Fontane empezó a irritarse. ¿Qué estás diciendo? La película todavía no ha sido exhibida. Y el don no está en el negocio del cine. Para decirme eso, ¿has hecho tan largo viaje? Mira, Johnny, replicó Hagen. Molesto. En asuntos cinematográficos, soy un ignorante. Recuerda que no soy más que un mensajero del don. Pero este asunto lo hemos discutido muchas veces. Él se preocupa por ti, por tu futuro. Considera que todavía necesitas su ayuda y deseas solucionar tu problema de una vez para siempre. Por eso he venido para arreglarlo todo. Pero debes portarte como un adulto, Johnny. No debes dejar de pensar en ti como cantante o como un actor y comenzar a considerarte como un hombre con iniciativa, con ideas propias. Johnny Fontane se echó a reír y volvió a llenar su vaso. Si no gano el Oscar, tendré tanta iniciativa como una de mis hijas. He perdido la voz. Si la conservara, podría hacer algo. Bueno, ¿y cómo sabe mi padrino que no voy a conseguir el premio? Porque seguro que lo sabe, él nunca se equivoca. Hagen encendió un cigarrillo. Sabemos que Jack Waltz ha asegurado que no piensa gastarle ni un centavo a tu candidatura. De hecho, ha comunicado a todos los miembros del jurado que no desea que ganes. Todo lo contrario, está interesado en que otro actor de sus estudios consiga el máximo de votos. Para ello emplea toda suerte de recursos, dinero, mujeres, todo. Y trata de hacerlo sin perjudicar el éxito de la película, perjudicándolo lo menos posible. Johnny Fontane se encogió de hombros, volvió a llenarse el vaso y lo apuró de un trago. En ese caso estoy perdido. Hagen lo estaba mirando fijamente. La bebida no le va a hacer ningún bien a tu voz, señaló en tono de desaprobación. Vete al diablo, fue la respuesta de Johnny. El rostro de Hagen se convirtió en una máscara. Muy bien, me limitaré a hablar de negocios, pues. Johnny Fontane dejó el vaso encima de la mesa. Lo siento, Tom. No quería ofenderte, se disculpó. Lo que pasa es que me gustaría matar a ese cerdo de Jack Waltz. Y yo estoy de mal humor, pero comprendo que no tienes por qué pagarlo tú. Johnny tiene los ojos arrasados en lágrimas. Estrelló el vaso contra la pared, pero con tan poca fuerza que no se rompió. El vaso rodando fue a parar a los pies de Johnny, que lo miró con rabia. Luego se echó a reír. Fue a sentarse frente a Tom y dijo. Tú sabes que durante mucho tiempo las cosas me han ido muy bien. Luego al divorciarme de Johnny todo comenzó a estropearse. Perdí la voz. Mis discos dejaron de venderse. No conseguía ni siquiera un pequeño papel en ninguna película. Y luego mi padrino se enfadó conmigo hasta el punto de no responder mis llamadas. Es más, ni siquiera quería recibirme cuando yo iba a Nueva York. ¿Cómo? Nueva York. Nueva York. Entre él. Y yo ponía una barrera. Tú. Ahora comprendo que tú te limitabas a cumplir órdenes. Y es que uno no puede enfadarse con él. Es como enfadarse con Dios. Por eso me enojo contigo. Lo siento, Tom. No quería ofenderte. Se disculpo. Lo que pasa es que me gustaría matar a César todavía al Waltz. Y yo soy de mal humor. Pero... Comprendo que no tienes por qué pagarlo tú. Johnny tiene los ojos arrasados de lágrimas. Estrelló el vaso contra la pared, pero con poca fuerza. Que no se rompió el vaso. Rodando fue a parar a los pies de Johnny, que lo miró con rabia. Luego se echó a reír. Fue a sentarse frente a Tom y dijo. Tú sabes que durante mucho tiempo las cosas me han ido muy bien. Luego al divorciarme de Ginny todo comenzó a estropearse. Perdí la voz. Mis discos dejaron de venderse. No conseguía ni siquiera un pequeño papel en ninguna película. Y luego mi padrino se enfadó conmigo hasta el punto de no responder mis llamadas. Es más, ni siquiera quería recibirme cuando yo iba a New York. Entre él y yo poníamos una barrera. Tú ahora comprendo que tú te limitabas a cumplir órdenes. Y es que uno no puede enfadarse con él. Es como enfadarse con Dios. Por eso me enojo contigo. Pero tú siempre te has portado bien conmigo. Esa es la verdad. Y para que veas que te aprecio, voy a seguir tu consejo. No volveré a beber hasta que haya recuperado la voz. Ginny era sincero y Hagen olvidó su enojo. Aquel niño de 35 años debía de tener algo. Pues de lo contrario el don no perdería tiempo con él. Ni le apreciaría tanto. Olvídalo, Ginny, dijo Hagen. Se sentía violento al ver el profundo sentimiento de Johnny. Y sospechaba que dicho sentimiento solo se debía al miedo. Al miedo de que el don se volviera contra él. Lo que ignoraba Johnny era que el don nadie podía hacerle cambiar. Cambiaba solo por sí mismo. Las cosas no están tan mal, Johnny. El don dice que puede anular todas las tentativas de Waltz contra ti. Que es casi seguro que podrá conseguir que ganes el Oscar. Pero teme que ello no baste para resolver tu problema. Quieres saber si tienes inteligencia y coraje suficientes para convertirte en productor para hacer tus propias películas desde el principio al final. ¿Y cómo diablos va a conseguir que me den el Oscar? Preguntó Johnny, incrédulo. ¿Y por qué crees tú que Waltz tiene más posibilidades de salirse con la suya que el don? Y ahora, como sea que debemos forzar, reforzar tu fe, déjame decirte una cosa. Pero quédatela para ti. Tu padrino es un hombre mucho más poderoso que Jack Waltz. Y es más poderoso en zonas y aspectos mucho más importantes. ¿Cómo puede conseguirte el Oscar? Él controla a la gente que controla, a todos los sindicatos de la industria. A toda o casi toda la gente que vota, por supuesto, tienes que valer. Tienes que haber hecho unos méritos. Y tu padrino es bastante más inteligente que Jack Waltz. El don no va a ver a toda esa gente para decirles, vote por Johnny Fontaine o considerese muerto. No es amigo de emplear la fuerza cuando sabe que no va a servir de nada o que puede dejar resentimientos. Él se limitaría a expresar un deseo. Y ahora créeme, tu padrino es capaz de conseguirle el Oscar. Pero convéncete igual que tú. Sin su ayuda no puedes conseguirlo. Te creo. En cuanto a lo otro, quiero que sepas que me considero capacitado para ser productor, pero no tengo dinero. Ningún banco me financiaría la producción de una película. Cuesta millones. Cuando hayas conseguido el Oscar, empieza a hacer planes para producir tres películas. Replicó Hagen con sequedad. Contrata a los mejores especialistas, a los mejores técnicos, a los mejores actores y actrices. Haz planes para producir de tres a cinco películas. ¿Estás loco? Eso costaría al menos 20 millones de dólares. Cuando necesites dinero, ponte en contacto conmigo. Te diré a qué banco de California debe dirigirte para obtener la financiación. No te preocupes. Están acostumbrados a financiar películas. No tendrás más que solicitar el crédito como cualquier otro cliente y el banco aprobará tu solicitud. Pero primero tendrás que dirigirte a mí para exponerme tus planes y la cantidad que precisas. Johnny permaneció sin decir palabras durante varios minutos. ¿Hay algo más? Preguntó por fin. Ya veo lo que te preocupa. Hagen sonrió. Te estás preguntando cuál va a ser la contrapartida de esos 20 millones de dólares. Entonces, ¿me equivoco? Al ver que Johnny no abrió la boca, prosiguió. La contrapartida existe naturalmente, pero quiero que sepas que el don no te va a exigir nada que tú no fueras a concederle de buen grado. Aún sin haberte hecho el favor alguno. Si se trata de algo serio, dijo Johnny, quiero que me lo pida el don en persona, ¿me entiendes? No tú o Sonny. A Hagen lo sorprendió la perspicacia de que hacía gala Johnny Fontane. El cantante era inteligente. Después de todo, sabía que el don le apreciaba demasiado para pedirle algo peligroso. Mientras que con Sonny la cosa cambiaba por completo. Déjame decirte una cosa. Le tranquilizó Hagen. Tu padrino nos ha ordenado a Sonny y a mí que no te mezclemos en nada que pueda suponerte una mala publicidad. Y él tampoco lo haría. Te garantizo que cualquier favor que solicitara de ti, igualmente estará dispuesto a hacérselo sin que se te lo pidiera. ¿Tranquilo? Completamente, dijo Johnny sonriendo. Además tiene fe en ti. Piensa que eres inteligente y que el banco ganará dinero. Y si lo gana el banco, también lo ganará él. ¿Ya ves que solo se trata de una simple operación comercial? No lo olvides. Ni tampoco despilfares el dinero. Eres su ahijado favorito. Pero 20 millones es mucho dinero. Dile que no se preocupe si un sujeto como Jack Waltz es un genio. Cualquiera puede serlo. Eso mismo piensa tu padrino. No puedes hacer que me lleve en el aeropuerto. Ya te he dicho todo lo que tenía que decirte. Cuando empieces a firmar contratos, búscate a tus propios abogados. Pues yo no intervendré. En este negocio, con todo me gustaría verlo todo antes de que firmes. Si no tienes inconvenientes, además te garantizo que no tendrás problemas laborales. Eso repercutirá en el costo de las películas que saldrán más baratas. Es que tengo que pedir tu aprobación en todo lo demás, como guiones, actores, etc. Pregunto Johnny, algo inquieto. No. Es posible que el don tenga algo que objetar en alguna ocasión, pero en este caso ya te lo diría él mismo. Aunque no creo, probable que ello suceda. El don se mantiene al margen de la industria cinematográfica. Además, no le gusta interferir en los asuntos ajenos. Eso lo sé por propia experiencia. Bien. Te llevaré al aeropuerto yo mismo y dar las gracias al padrino de mi parte. Se las daría en persona, pero nunca se pone al teléfono. Sabrías decirme el porqué de esta alergia al teléfono. Supongo porque no quiere que su voz sea registrada. Aunque solo tenga que decir algo perfectamente inocente. Temé que pudieran trucar la grabación y cambiar sus palabras. Bueno. Esas son suposiciones mías. Lo que sí sé es que se preocupa porque las autoridades no puedan hallar el modo de incriminarle. Y no quiere dejar ningún cabo suelto. Entraron en el coche de Johnny y se dirigieron al aeropuerto. Hagen estaba pensando que Johnny era mejor de lo que había supuesto. Por lo menos ya había aprendido algo. La cortesía personal de la que el don era un enamorado y de la que Johnny acababa de hacer gala al decidir acompañarlo personalmente al aeropuerto al pedir excusas. Sus disculpas de... Hacía un momento habían sido sinceras. Tom recordó que el artista nunca se hubiera excusado por miedo. Siempre había sido orgulloso y por eso había tenido siempre problemas. Lo mismo con sus jefes que con sus mujeres. También era uno de los pocos hombres que no temía al Bond. Uno de los pocos hombres que no temía al don. Fontana y Michael. Eran... Tal vez... Los dos únicos hombres de quien Hagen se hubiera atrevido a firmar. Eso... Así pues las excusas de Johnny habían sido sinceras. Él y Johnny tendrían que verse muy a menudo en el futuro. Y Johnny todavía habría de pasar otra prueba que consistiría en demostrar su inteligencia. Tendría que hacer algo por el don. Sin que éste se lo pidiera... Declaradamente. Hagen se preguntaba si Johnny sería lo bastante listo como para darse cuenta de ello. Cuando hubo dejado a Hagen en el aeropuerto, Tom había insistido en que no se acercara al avión. Johnny se dirigió a casa de Ginny. Su ex esposa se sorprendió al verlo pero él deseaba estar en la casa. Para tener tiempo de pensar y de hacer sus planes. Sabía que el mensaje que le había transmitido Hagen era muy importante. Así como toda su vida iba a cambiar radicalmente. Había sido una gran estrella pero ahora... A la temprana edad de 35 años estaba ya acabado. No se hacía ilusiones al respecto e incluso en el caso de que ganara el Oscar al mejor actor la situación no cambiaría gran cosa. No confiaba en recuperar la voz. Sería un astro de segunda fila sin ningún poder ni influencia. Lo que le había ocurrido con Sharon. Era una demostración palpable de su decadencia. Si hubiera mostrado tan fría y él hubiese estado en... El candelero. Ahora, con el apoyo del don, podría llegar tan arriba como cualquier otro personaje de Hollywood. Podría ser un rey. Johnny sonrió. Podría llegar a ser un don. Sería agradable volver a vivir con Ginny durante unas semanas o tal vez por más tiempo. Saldrían a pasear cada día con las niñas. Quizás haría nuevas amistades. Dejaría la bebida y el tabaco. Se cuidaría. Tal vez recuperaría su antigua voz. Si eso sucediera, con ella y con el dinero del don sería invencible. Sería como un rey o un emperador. Era una versión americana. Y su imperio no se basaría solo en su voz. Sino también en el dinero y en un tipo de poder muy especial codiciado. Ginny arregló para él la habitación de los huéspedes. Se daba por sentado que Johnny no dormía con ella. Que no harían vida matrimonial. Nunca podrían volver a hacerla. Y aunque las columnistas de Hollywood y el público en general consideraban que él había sido el principal culpable del divorcio. Johnny y Ginny sabían que no había sido así. Y que el mayor porcentaje de culpa le correspondía a ella. Cuando Johnny Fontane se convirtió en el más popular actor, cantante del mundo del cine. Ni siquiera se le ocurrió la idea de abandonar a su esposa e hijas. Era demasiado italiano. Demasiado anticuado. Había cometido infidelidades naturalmente, pero lo contrario había sido inimaginable. Teniendo en cuenta el ambiente y las oportunidades y a pesar de que su aspecto era delicado, su potencia. No tenía nada que envidiar a la de ningún hombre. Las mujeres además eran, para él, una continua fuente de sorpresas. Salía con una muchacha de rostro suave y expresión virginal, por ejemplo. Y se encontraba con que sus senos no correspondían en absoluto con la idea de ellos se había formado. También le gustaba darse cuenta de que mujeres que tenían un aspecto cierto por ciento sexual y que aparentaban estar de vuelta de todo, en la intimidad eran tímidas como corderillos, cuando no vírgenes. En Hollywood se reían de su aflicción por las vírgenes. Le consideraban anticuado, por otra parte. Algunas de las vírgenes de Johnny demostraron luego tener mucho interés en recuperar el tiempo perdido. Johnny Fontani sabían bien cómo enamorar a las chicas jóvenes. Las trataba como exquisita educación y premio lo merecía. Es que había algo comparable con la emoción de ser el primer hombre en la vida de una mujer. Ello era un cúmulo de agradables sensaciones sin par. Pechos de distintos tamaños, caderas diferentes, cutis de diversas tonalidades y suavidad. Recuerdo la noche en que se acostó con aquella muchacha de color, hija de un músico que actuaba en el mismo local que él, en Detroit. Era una buena chica. Además, podría olvidar el placer que le había deparado. Sus carnosos labios sabían a miel. Su morena piel era suave como la seda. Y su dulzura era algo excepcional. Además, era virgen. Sus amigos siempre le hablaron de formas extravagantes de hacer el amor. Pero a él no le satisfacían. Con su segunda esposa tuvo complicaciones en ese sentido. Empezó a burlarse de él y llamarlo rústico. Y luego empezó a decir a quien quisiera oírla que su marido tenía una manera infantil de hacer el amor. Tal vez ese fuera el motivo de que Sharon no quisiera acostarse con él. No importaba de todos modos, Johnny estaba convencido de que la muchacha no le hubiera proporcionado mucho placer. La mujer que realmente tenía ganas de que le hicieran el amor no se anda con remilgos y da rienda suelta a sus instintos. Sobre todo las que hace poco han dejado de ser vírgenes. Lo que desagradaba especialmente a Johnny eran las chicas que habían comenzado a acostarse con hombres a los 12 años. Y que luego a los 20 casadas, cansadas ya de todo, iban a probar fortuna en Hollywood. Con ellas había que tener mucho cuidado. Ya que, aparte de ser hermosas, se las sabían todas. Jenny le sirvió el desayuno en su habitación. Johnny le dijo a Hagen que iba a ayudarle a conseguir el dinero necesario para producir algunas películas. Y ella se mostró entusiasmada. Su ex marido volvería a ser importante. Pero... Ginny no imaginaba lo importante que era Don Corleone. Por lo que no comprendió el significado del viaje de Hagen a California. Johnny le dijo que Hagen le ayudaría también en los detalles de tipo legal.